¿Para qué sirve, según la ciencia, el diente de león? Bienvenidos a nuestro canal y bienvenidos a este video. Te invito a conocer esta hierba que por mucho tiempo se consideró maleza, que crece en cualquier parte y mira lo que dice la ciencia en relación con el diente de león. Este es el momento de suscribirse a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Busca la palabra suscribirse y tócala. No te va a llegar ninguna cuenta porque es gratis. Adicionalmente, toca la campanita para que recibas notificación cuando se publique un nuevo video. Que seas el primero en revisarlo. Y la palabra unirse es una invitación. Explórala para que seas un miembro exclusivo de nuestro canal. La comunidad más grande de salud de Latinoamérica. Bienvenido. Diente de león te sorprenderá. Este diente de león hoy es objeto de estudio, de investigación en la medicina. Los beneficios son enormes y te los vamos a contar. Primero, es un protector del hígado, protector hepático. Tomar diente de león estimula enormemente la función de depuración del hígado, activando la secreción de bilis y ayudando a descargarla a la vesícula biliar. Esa acción depurante ayuda a desintoxicar el hígado, haciendo posible la regeneración de las células hepáticas y protegiéndola de las sustancias tóxicas y el exceso de grasa, pudiendo eliminar esos excesos. Sustancias tóxicas y también excesos de células grasas. Además, tiene una acción antioxidante. El diente de león contiene compuestos antioxidantes. Y aquí está el segundo gran beneficio. Sustancias como flavonoides y carotenoides están contenidos en esa plantica, en esa hierba llamada diente de león. De esa manera, como antioxidante, protege no solamente el hígado de los radicales libres de oxígeno, que se generan en todos los procesos metabólicos, así como ayuda a mantener la función hepática de una manera adecuada. La estimulación de producción de bilis es fundamental en el caso del hígado. Y el diente de león es un estimulante de la producción de bilis y también de mantener un flujo constante en esa producción, manteniendo equilibrado en homeostasis esa bilis con los procesos de eliminación de grasas y desintoxicación. Esa acción hepatoprotectora del hígado es una acción muy importante que cumple el diente de león. Se ha demostrado por diferentes investigaciones que reduce la inflamación hepática y previene el estrés oxidativo al que se ve enfrentado esas células del hígado, las células hepáticas. Regula el metabolismo orgánico. Esta hierba perenne, esta hierba considerada maleza por mucho tiempo, ahora se constituye en una fórmula de nutrientes, compuestos bioactivos que ofrece una serie de beneficios muy importantes a nivel del metabolismo. Miren ustedes, nos ayuda a controlar los niveles de azúcar. Eso se convierte en una acción muy importante para prevenir diabetes mellitus y también para prevenir sobrepeso y obesidad. Esa acción de controlar los niveles de azúcar ayuda a mantener una secreción constante de la insulina y no por picos. Y eso nos ayuda a regular la cantidad de glucosa que está circulando en todo el organismo. De esa manera podemos regular la absorción de grasas adicionalmente y favoreciendo el control del colesterol a nivel sanguíneo. Por lo tanto, cuarto, es la prevención de la diabetes. En las personas que todavía no son diabéticas, nos va a impedir que se vuelvan diabéticos. Un estudio publicado por la revista de diabetes nos ayuda a entender que el diente de león contiene hasta 10 compuestos distintos que son antidiabéticos. Entre ellos, el ácido clorogénico, el ácido teraxínico, pero también la quercetina y varias de las lactonas que ayudan a bajar los niveles de glucosa. Quinto, es el diente de león un laxante. Las personas que tienen constipación o estreñimiento que les da dificultad exonerar, dar del cuerpo, aquí tienen en el diente de león un laxante natural. Esas personas consumiéndolo diario ayudan enormemente a regular el tránsito intestinal, favoreciendo la evacuación de sus intestinos. Por lo tanto, esos componentes que nos ayudan como laxante están allí en el diente de león, fundamentalmente la taraxina y la taraxerina. Esas sustancias amargas son laxantes. Estos compuestos estimulan, además, las papilas gustativas de la boca y envían señales al tracto digestivo para aumentar las enzimas digestivas desde el mismo contacto en la boca con el diente de león, activando jugos gástricos y activando el movimiento intestinal. Esto, a su vez, nos ayuda a estimular el movimiento que hace progresar la materia fecal a través del intestino. Por eso hablamos de laxante. Se convierte como una especie de látex. Ese látex lechoso en los tallos de la planta y también en las raíces se han constituido en un poderoso laxante. Esas sustancias hacen que podamos recuperar una acción natural y que les ayude a las personas que tienen constipación o que tienen estreñimiento. Esa activación de movimientos peristálticos no se conocía, pero hoy está suficientemente investigada y la podemos aprovechar. Las personas que no sufren de constipación ni estreñimiento también pueden favorecer enormemente el proceso digestivo provocando un ritmo de peristaltismo, de movimiento intestinal, para que nunca entremos en constipación. Sexto, es un venotónico o un vasodilatador. Es decir, el diente de león tiene acción sobre los vasos sanguíneos, estimulando la circulación de la sangre y dilatando los vasos sanguíneos. Eso se convierte en un poderoso efecto, convirtiéndolo en un suplemento fundamental para disminuir presión arterial y para purificar la sangre. Y al ser vasotónico nos va a ayudar a disminuir la probabilidad de várices en las venas. Siete, tiene poderes analgésicos a nivel articular, muscular y a nivel óseo, gracias a sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes de las cuales ya estuvimos hablando. Así es que la aplicación tópica que se viene utilizando en los últimos años nos ayuda a evolucionar como antiinflamatorio a nivel articular y osteomuscular. Esta planta es muy rica en calcio y es muy rica también en vitamina K, que son ideales para el correcto funcionamiento de nuestros huesos. Podemos aprovechar adicionalmente estos efectos. Y entonces, antiinflamatorio, antioxidante, está cuidando la salud ósea y articular. Además, posee pitoestrógenos tan importantes en la salud femenina, sobre todo en las personas que están por los lados de la última menstruación de su vida, protegiendo enormemente el cuidado de la piel y también de la salud ósea. Cuidado de la piel. Su aplicación tópica nos ayuda a limpiar y a reducir las impurezas, esas células muertas que se van quedando a nivel de la piel, gracias a su contenido de betacarotenos, nos ayuda en la renovación celular. Y como es rico en antioxidantes, nos ayuda también enormemente a prevenir el deterioro de la piel y el envejecimiento de las células. Los antioxidantes son preventivos en la maduración de las células y van a volver lento el envejecimiento de las mismas. Nos ayudan en la cicatrización, nos ayudan en las personas que tienen acné y si lo juntamos con otras sustancias antiinflamatorias, nos ayudan, por ejemplo, en la psoriasis y en la urticaria. Noveno, tiene acción anticancerígena. Esa hierba que ustedes ven allí, con una flor preciosa amarilla, tiene propiedades anticancerígenas. Es antioxidante, volvemos a decir, y además el extracto de las hojas del diente de león e incluso de la raíz, tiene sustancias anticancerígenas, impidiendo el crecimiento de los tumores o volviéndolo más lento en las personas que ya tienen cambios a nivel tumoral en las células. Varios estudios han demostrado que el extracto de la raíz del diente de león tiene esa capacidad de reducir el crecimiento de las células cancerígenas, por ejemplo, a nivel hepático y pancreático. Además, podría tener la misma acción en células del colon y en células de la piel, que se ven enormemente favorecidas por esos antioxidantes, por esos flavonoides, por esos polifenoles, que nos ayudan enormemente a prevenir cáncer. Estos efectos se deben muy probablemente al contenido de la inulina prebiótica, que tiene en acción a nivel digestivo, cuidando la microbiota intestinal, ayudando enormemente en el equilibrio entre las bacterias buenas y la anulación de las bacterias que nos hacen daño, patógenas. Es decir, allí la microbiota intestinal se ve muy favorecida por el diente de león. La consistencia de las heces y la velocidad del tránsito intestinal, decíamos al principio, están cobijados por el diente de león. Y de esa misma manera, nos ayudan a reducir la inflamación a nivel del colon y es muy probable que ayuden a reducir la probabilidad de un cáncer a nivel del colon. 10. Previenen infecciones. Actúan como inmunomodulador. Eso quiere decir que activan las defensas frente a los microbios, sobre todo bacterias y virus, antibacteriano y antiviral. Varios estudios in vitro han identificado estas dos acciones. Todavía nos faltan estudios a nivel de las personas. Sin embargo, está demostrado in vitro que tiene capacidad de disminuir la replicación de los virus. Y con ello, si disminuimos la replicación, somos capaces de controlar cualquier tipo de infección provocada por virus. Y además, frente a las bacterias, tienen acción reguladora. Es decir, activa la microbiota intestinal, las bacterias que van a ser frente a las que son patógenas, ayudando a reducir, obviamente, su significado. Su acción bacteriana. Su acción viral. Los nutrientes del diente de león son muchos. Tiene escasas calorías, lo que nos va a ayudar a controlar el peso. Pocos hidratos de carbono. Tiene enorme cantidad de proteína. De grasa monoinsaturada. De fibra tan benéfica para la salud intestinal. Tiene hierro, calcio, fósforo y potasio como minerales. Es decir, el diente de león definitivamente es una raíz y una hoja que podemos aprovechar enormemente en estos 10 beneficios de los cuales hemos hablado. Las personas lo pueden consumir de forma natural, de forma cruda. Por ejemplo, como componente de una ensalada. También lo pueden cocer, cocinar. Puede hacer parte de una sopa. O pueden agregarla a cualquier otro tipo de plato. En muchas partes del mundo se viene consumiendo en forma de té. Muy similar a cualquier otro tipo de té. Empleando allí la raíz seca. Que se puede moler y se puede constituir en otra alternativa en forma de té. Adicionalmente, hoy se comercializa en forma de cápsulas, de extractos y de tinturas. Pero nuestro llamado de atención es acudir a la planta. A consumirla de forma natural. Las personas que se verían beneficiadas con estos 10 efectos positivos del diente de león pueden emplear hojas frescas, hojas secas, unos 4 a 10 gramos en cada uno de los consumos y podemos aprovechar enormemente sus beneficios. Estamos entonces descubriendo cada vez más los beneficios del diente de león que se vuelve admirable. Está aportando a la medicina tradicional, recuperando las posibilidades curativas del diente de león. Y estamos aprovechando también, obviamente, los efectos cosméticos en el cuidado de la piel y en el retraso del envejecimiento. Ahí tenemos el diente de león. Una planta que fue considerada por muchos años como una hierba tipo maleza que crece en cualquier parte en los caminos, en medio del prado de la grama y hoy podemos aprovecharlo para nuestra salud de forma preventiva y de forma curativa. Espero que esta información sea muy útil para todos y nos ayude a tener en cuenta el diente de león en el cuidado de la salud. Si esta información es importante para ti, dale un like o me gusta al video. Recuerda compartirlo con otras personas que se pueden beneficiar. Nos vemos en un nuevo video.